Este domingo ¡Papá! ¿Dónde están tus papás? Jesús recibirá una terrible noticia Verónica, ¿por qué preguntas por Valentina? ¿Qué pasó? ¿La niña está bien? ¡Oh, la niña se perdió! ¿Cómo que Valentina se perdió? ¡Pero cuándo! Y Rogelio descubrirá que sus celos no eran tonterías Estoy desconcertado por algo que me dijo Patricia ¿Qué te dijo? La alma, me gusta el imbécil del secretario ¿Qué? Porque el amor manda Domingo 7.40 de la mañana Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas